Esta canción para todas las madrecitas del cielo está Prepárate, esta historia no puede parar Con suelo y su nueva felicidad Mirando tu resplato Se estremece en mi corazón Más te pienso, madre mía Como extiende tu camino Se siente tu ausencia No hace falta tu calor Madre mía, ¿dónde estás? No hace falta tu amor Necesito tus consejos Y conmigo tú no estás Mamita linda, ¿por qué te fuiste? Mamita linda, ¿por qué me dejaste? Mirada y tu sonrisa Nunca, nunca lo olvidaré Tu cariño y tu amor Nunca, nunca lo olvidaré Chunga récord Verso Mamani Tu cariño y tu amor Se estremece en mi corazón Más te pienso, madre mía Como extiende tu camino Si siente tu ausencia No hace falta tu calor Madre mía, ¿dónde estás? No hace falta tu amor Necesito tus consejos Que conmigo tú no estás Mamita linda, ¿por qué te fuiste? Mamita linda, ¿por qué me dejaste? Tu mirada y tu sonrisa Nunca, nunca lo olvidaré Tu cariño y tu amor Nunca, nunca lo olvidaré Mientras tengas a tomar en vida Dale todo tu amor Porque de nada sirve llorar Cuando ya no esté Te lo dice Jonathan Mamita linda ¿Por qué te fuiste? Mamita linda ¿Por qué me dejaste? Tu mirada y tu sonrisa Nunca, nunca lo olvidaré Tu cariño y tu amor Nunca, nunca lo olvidaré Y con cariño para Teresa Guayua de Coteja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!